Mi nombre es Fermín Vásquez, hace algunos años atrás Dios me mostró su amor, pues aunque tomé una decisión equivocada, Dios fue fiel conmigo y eso me hizo decidir serle fiel a Él. Un día mi familia me llamó desde México para pedirme que les enviara 100 dólares. Miré mi billetera y lo único que tenía era el diezmo que había separado y aunque sabía que no lo debía hacer, le dije En esa misma semana Dios me sorprendió, pues la hermana tesorera de mi iglesia me pidió que fuese a hablar con ella y ella allí me dijo La razón por la cual te mandé llamar es porque el sobre diezmo que entregaste la semana pasada del sábado tiene más dinero de lo que tú anotaste en el sobre. ¿Y cuánto había más? Bueno, yo conté 100 dólares más. ¿100 dólares? Déjeme, estás segura. Te voy a dar para que rectifiques. ¡Guau! Este es maravilloso, un milagro, hermana. ¡100 dólares más! Esto fue un verdadero milagro porque estaba seguro que yo había enviado a mi familia los 100 dólares y ya no tenía más dinero conmigo. Dios había suplido mi necesidad, aunque yo no lo merecía. Le pedí a la tesorera que me diera otro sobre y con ese dinero sobrante pude dar el diezmo que estaba debiendo. Diendo el amor sustentador de Dios, decidí en oración serle fiel de allí en adelante y darle siempre los diezmos y las ofrendas en primer lugar. El tiempo ha pasado y he visto la bendición de Dios que va aumentando cada vez más y más. Un día, en mi trabajo, el dueño de la compañía me llamó para decirme Aprecio mucho que hayas venido aquí hoy y la razón por la que te llamé fue porque en los últimos años que has trabajado con nosotros, has hecho un muy buen trabajo y eso ha hecho una gran diferencia en nuestra compañía, especialmente en el área que tú trabajas. Te llamé por dos razones. La primera es que te vamos a dar la oportunidad de ser supervisor en tu área y al mismo tiempo, al ser supervisor, aumentaremos tus responsabilidades y por supuesto también tu sueldo. Quiero agradecerte por todo lo que has venido haciendo. Veo muy buenas oportunidades en esta compañía para ti y espero que sigas haciendo grandes cosas y eso hará que te subamos de puesto trimestralmente, así que muchas gracias. Los años han pasado y en gratitud a Dios, junto a mi esposa, hemos decidido aumentar el porcentaje de ofrendas. Además del diezmo, comenzamos a dar el 2% de ofrendas, luego al 5% y ya hace algún tiempo estamos dando el diezmo y 10% de ofrendas. Nunca nos ha faltado nada y Dios nos sigue bendiciendo. Yo te invito a que seas fiel al Señor. Prueba siendo fiel. Prepárenos para ser fieles a Dios con vuestros diezmos y ofrendas.